Hay la percepción de que hay que trabajar a través de la virtualidad, pero también se van a distribuir los libros de texto en las diferentes áreas a nivel nacional, desde preprimaria hasta básicos. Y estamos generando un instrumento adicional que son unos lineamientos mediados que le permitan a los docentes ir haciendo esa priorización que propone el currículo emergente en relación a los libros de texto que van a estar recibiendo. Gracias, estimada viceministra. Solo faltaría, estimada viceministra, sobre la implementación de la tecnología en el aula. La implementación de la tecnología en el aula, este es un, como les comentaba, es un proceso que se acaba de adjudicar y la recepción en los centros educativos, o sea, la distribución y recepción inicia en los primeros meses del próximo ciclo escolar. Entonces, estamos hablando que en el primer trimestre ya los maestros van a procesos de capacitación y recepción en los centros educativos. En algunas escuelas, como lo indiqué, principalmente aquellas de las comunidades más lejanas, donde jamás había llegado un recurso tecnológico, se van a instalar paneles solares y un equipo especial para que estos niños de estas comunidades tengan exactamente una dotación igual a la de los niños de áreas más urbanas. Gracias, señora ministra. Gracias, señora ministra. Ahora pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas. Solo para reconfirmar una pregunta que hizo un compañero acerca de las clases híbridas. ¿Estos son colegios y escuelas o solo colegios, solo escuelas? Sí. Con relación a las clases híbridas, como ya lo explicaba la señora viceministra, las funcionan en los centros educativos públicos en alerta amarilla, igual en los centros educativos privados. Tenemos aproximadamente 130 centros educativos privados que tienen autorizada funcionar en alerta naranja. Estos centros educativos siguen siendo monitoreados por el Ministerio de Educación y Autoridades de Salud Pública y previa autorización, pues obviamente pasaron por una serie de revisiones. Gracias. Ministra, mi siguiente pregunta es cuál será la metodología que aplicará el Ministerio de Educación en el 2021, tomando en cuenta que las predicciones con el tema del COVID-19 señalan que para fin de año la situación va a estar muy peligrosa por el tema de la pandemia. Van a iniciar clases presenciales, se hablaba acerca de que ya los alumnos regresarían de manera masiva a las escuelas, y la otra es que si ustedes consideran necesario que se empiece a aplicar una vacuna contra el COVID-19 a niños mayores de 12 años, comprendo que ese tema está dentro de la situación del Ministerio de Salud, pero como ustedes, como Ministerio de Educación, recomendarían hacer este tipo de vacunación para que haya más seguridad en los niños, se manden cuenta que en otros países se está haciendo eso. Gracias, muy amada. Sí, muchísimas gracias por estas preguntas. Bueno, quiero reiterar que desde que iniciamos todo este proceso de atención a la emergencia, el Ministerio de Salud Pública nos ha acompañado siempre. Y las decisiones se han ido tomando de manera conjunta. Ellos son el ente rector de la salud. Es importante mencionar que también hemos sido acompañados por epidemiólogos pediatras, principalmente, que fueron ellos quienes nos ayudaron con el Ministerio de Salud a tener los protocolos que hoy están vigentes, que han sido validados por los maestros, y los hemos probado, tanto en la entrega de alimentos como en las clases híbridas, y funcionan perfectamente bien. Seguimos con ese acompañamiento de parte del Ministerio de Salud. También tenemos ya el compromiso de un organismo internacional que nos va a apoyar una vez más con epidemiólogos pediatras para que puedan irnos dando esa asesoría. Y es a cuenta de ello que el Ministerio de Salud, cuando hace sugerencias, la hace acompañado de estos cuerpos colegiados. Porque nosotros, pues, la rectoría que tenemos justamente es todo lo que les hemos expuesto hoy acá, todo el proceso técnico, materiales educativos, cómo llegar a las comunidades más lejanas, cómo hacer innovaciones. Pero nosotros no nos podemos comprometer a hacer recomendaciones con relación a la salud de los niños. Lo que hemos hecho es, con los maestros, tener brigadas de búsqueda de niños para poderles dotar sus materiales. Cuando se han enfermado, encontré maestros de Zacapa y de la Primero de Julio, llevando kits a las casas de los padres de familia, recogiendo tareas en las casas de los padres de familia, llevando alimentos a las casas. Entonces, más que todo, el trabajo nuestro, yo siempre lo he dicho, en el sector de educación, hemos permanecido unidos para salvaguardar la vida y la integridad de los niños. Entonces, yo no me atrevería a hacer ninguna recomendación con el tema de vacunas para niños. Lo que sí nos comprometimos como sector fue en el proceso de vacunación de maestros. Si ustedes pudieron darse cuenta, el compromiso de los maestros. Tenemos ya casi un 90% de maestros con las dos dosis de vacunas. Gracias. Gracias, señora ministra. Solo faltaría la pregunta de cómo iniciarán las clases en el 2022. Pues ya la señora viceministra planteaba escenarios. Justamente esos escenarios son los que estamos analizando en este momento. ¿Por qué? Porque vemos que la pandemia no ha cedido. Y aquí es donde yo aprovecharía para hacer el llamado que muchos de los niños hacen en las comunidades, a través de las alcaldías, a través de las organizaciones de padres de familia. Los niños no solo quieren estar en la escuela, ellos quieren estar en la escuela y en los institutos. Pero nosotros, como educadores, sabemos que ellos necesitan estar de regreso en las aulas. Necesitamos seguir trabajando para desarrollar su liderazgo, toma de decisiones, el desarrollo de habilidades para la vida y para toda la vida. Y eso solo lo podemos hacer en la escuela. Así es que yo hago un llamado para que todos nos cuidemos, por favor. En las comunidades, muchas veces vamos y encontramos a las personas que no están usando mascarillas ni distanciamiento. Hagámoslo por los niños de este país y por los adolescentes y los jóvenes. A ellos les vamos a entregar la espafeta y no podemos dejar este vacío en esos procesos de formación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y ustedes van a ver los resultados en esa evaluación a la que, como ya dijo la señora viceministra, nos hemos atrevido a realizar con mucha valentía. Y ahí están los maestros aplicando los instrumentos. Los resultados van siendo alentadores. Ya vamos a compartírselos cuando tengamos todo el proceso concluido. Pero la responsabilidad es de todos. Por favor, cuidémonos. Necesitamos tener un mejor escenario para que podamos seguir con las clases híbridas. Y eso solo está en las manos de todos nosotros. Devolvámosle el segundo hogar a los niños y a los adolescentes. Ellos están añorando volver. Y nosotros sabemos que necesitamos llenar ese proceso. No solamente ese vacío psicomocional que tienen los niños, sino desarrollar esas habilidades y esas competencias. Yo les pido a todos que nos unamos en una campaña en nuestras redes. Necesitamos a los niños de regreso a la escuela. Por favor, cuídate. Eso sería el llamado que yo les haría. Escenarios tenemos. Tenemos, por si el semáforo cambia, tenemos híbrido, tenemos presencial, tenemos con materiales a la puerta de la casa. Entonces, estamos preparados. Nosotros no hemos descansado en el Ministerio de Educación. Pero en las manos de los guatemaltecos está que los niños vayan de vuelta a las aulas. Hay una repregunta del periodista Eduardo Hernández, señora Ministra. Ministra, en ese sentido, ¿se hará o no la evaluación a los graduandos para este año? Sí, esa es una pregunta que también ya respondimos en algún momento y es, hicimos las consultas. Como les decía yo, nosotros no tomamos decisiones solos porque hay una emergencia. Y hicimos las consultas respectivas y el Ministerio de Salud no nos permite en este momento poder realizar aglomeraciones y poder convocar a estudiantes para la evaluación. Por lo tanto, no se hace la evaluación de graduandos como la tenemos nosotros contemplada. Sin embargo, la señora Vice-Ministra y el equipo han estado trabajando en un muestreo a través de medios virtuales. La última pregunta la efectúa Mariana Martínez de TN23, señora Ministra. Buenos días.